¿Cuándo escuchas la palabra centralismo, en qué piensas? En pasado. A política vieja. Lo peor del pasado. En el partidazo. Lo que usted diga, señor presidente. El centralismo le ha hecho mucho daño a este país, porque ha pasado por encima del pluralismo, de la libertad y de las necesidades específicas de los pueblos, los municipios y los estados. Por eso decimos que el centralismo es cosa del pasado. El futuro es federalista y hacia allá queremos ir. ¿Pero qué es el federalismo? Es integrar la visión, ideas y necesidades de las diferentes regiones de nuestro país. Es tener reglas claras para que la repartición, entre otras cosas, de la riqueza, sea más justa. Estas son las ocho medidas que proponemos para lograrlo. Dejar el centralismo en donde tiene que estar. En el pasado. Si en México se sigue pensando que desde una oficina en el centro del país se van a tomar las decisiones, entonces no habrá crecimiento ni desarrollo. Necesitamos más diálogo y coordinación. Pensar desde lo local. Y abandonar la lógica de subordinación. Que los estados reciban lo justo, lo que merecen. El nuevo convenio fiscal tiene que tomar en cuenta la realidad, la identidad y las necesidades de cada pueblo, estado y municipios del país. El nuevo convenio fiscal tiene que servir para que se recaude mejor, para que la riqueza se redistribuya mejor y para que el dinero de todas las personas se invierta mejor. Devolver recursos a municipios y estados. ¿Cómo pueden invertir en su futuro los estados y municipios si año con año el gobierno federal les quita los recursos? El nuevo trato que proponemos es para quitar todos los obstáculos del camino y que las diferentes regiones del país sean más fuertes y competitivas. Federalismo de vanguardia. El futuro de México y el mundo está en las energías limpias y renovables y en la protección de la biodiversidad y la riqueza natural. Esa es la visión de este nuevo trato federalista. Devolver el poder a donde pertenece. La fuerza de los estados está en la participación de la gente. Cuando las decisiones dejan de tomarse desde un escritorio y las personas se involucran y participan en su comunidad, la realidad cambia. Fortalecer a los municipios que cada peso se cuente y cuente para que efectivamente el dinero se use para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. La seguridad se construye desde lo local. La paz se construye desde lo local. La única forma de recuperar la seguridad y poner fin a la militarización es con policías bien capacitadas, bien coordinadas, que sean confiables y eficaces. Y para eso necesitamos distribuir mejor los recursos públicos. México en equilibrio. El federalismo tiene un principio de justicia muy claro. Tender la mano a los estados que menos tienen para que les vaya mejor y que los estados que más aportan reciban lo justo. Para que puedan generar más riqueza para todo el país. Esa es la única forma de que nuestro país crezca. De que a todos nos vaya mejor. Ya es hora de dejar en el pasado la vieja idea de que los problemas se resuelven en un escritorio desde el centro del país y de que una sola persona concentre todo el poder. Pueblos, municipios, estados merecen un nuevo trato que respete su identidad y su autonomía. Por eso lo decimos con todas sus letras. ¿La evolución mexicana será federalista o no será? Movimiento Ciudadano